Estamos difundiendo el segundo Parlamento Federal Juvenil que se va a hacer este año. Esta convocatoria es a estudiantes secundarios entre 15 a 18 años de edad que pueden participar presentando un ensayo sobre diversos temas referidos a discriminación, xenofobia y racismo. Y bueno, de todos los trabajos que se presenten de la provincia de Río Negro, que presenten los jóvenes, se van a elegir cuatro representantes titulares y dos suplentes que son los que van a participar en el Parlamento. O sea, el Parlamento tiene dos fases. La primera que es la elección de los representantes provinciales y la segunda fase que es la congresión del Parlamento que va a ser en la primera quincena de septiembre de este año. Hasta el 30 de abril de este año se pueden presentar los ensayos. Son ensayos que tienen que presentar los estudiantes. Y bueno, después el jurado provincial define cuáles son los seleccionados y el Parlamento que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, con todos los gastos de traslado y demás que van a estar a cargo de INADI. Sabemos que la primera experiencia fue un éxito realmente. Sí, fue una experiencia muy interesante. Participaron por la provincia de Río Negro dos jóvenes de Bariloche, una joven de Las Grutas y un joven de Río Colorado. Y bueno, la verdad que la experiencia fue muy interesante porque pudieron debatir y entrecambiar con jóvenes de todo el país. En la Cámara de Diputados de la Nación trabajaron en comisiones y después terminaron debatiendo en el mismo recinto de la Cámara de Diputados. El Parlamento dura cuatro días. Bueno, además del debate en comisiones, tienen encuentros con diputados, tienen actividades fuera del Congreso. Bueno, tuvieron visitas a la Casa Rosada, Tecnópolis. Bueno, los jóvenes vinieron muy conformes de la experiencia y bueno, también transformados ellos porque pudieron ver otras realidades del país. Pudieron intercambiar además diversas problemáticas que sufren los jóvenes y que son los que van a estar, y la idea es que estén reflejados en el Parlamento. Bien, bueno, entonces ¿cuál es la forma de inscripción? Bueno, también de asesorarse, ¿no?, para quitar inquietudes. Sí, bueno, toda la información está en la página de Inadi, www.inadi.gov.ar. Nosotros le estamos pidiendo a todos los directivos y a los docentes que puedan también difundirlo en las escuelas porque también es una experiencia interesante desde lo pedagógico. Así que pueden acceder ahí, están las bases, también hay un formulario de inscripción y el trabajo se envía de manera digital también a Inadi Central. Así que hasta el 30 de abril tienen el plazo para presentar los ensayos. También en la página está el material de apoyo que pudieran necesitar los jóvenes para hacer los trabajos. Y cualquier consulta o duda pueden, bueno, la gente, los estudiantes de Bariloche pueden visitarnos en la delegación de Antiscornia 320 o mandarnos un correo electrónico a rionegro.inadi.gov.ar. Última duda, ¿los jóvenes tienen que inscribirse de forma particular o con cada escuela? No, no, los jóvenes pueden hacerlo a través de la escuela, podría ser de las dos modalidades o individualmente en la página de Inadi. Nosotros siempre decimos que es mejor que tenga el acompañamiento de la escuela, de los docentes, de los directivos, como sucedió el año pasado, pero si no tuvieran ese acompañamiento, el joven igualmente puede inscribirse personalmente o individualmente en la página de Inadi.